Fuerte mensaje de la Procuradora Margarita Cabello en respuesta a Gustavo Petro por el caso Pegasus. Tengo la experiencia. El presidente señaló que la jefe del Ministerio Público miente al señalar que no existen pruebas de que el gobierno colombiano bajo la administración de Iván Duque haya adquirido dicho programa. El miércoles 30 de octubre, la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello se pronunció nuevamente sobre la investigación relacionada con el supuesto uso del software de espionaje Pegasus en Colombia. Cabello insistió en que no se han encontrado pruebas que indiquen que el gobierno colombiano haya adquirido o usado oficialmente el programa, rechazando así las afirmaciones del presidente Gustavo Petro quien la acusó de mentirosa por sus declaraciones sobre el caso. Hay que reafirmarlo, declaró la cabeza del Ministerio Público con contundencia, subrayando que hasta la fecha no hemos encontrado rastros de compra oficial del software, el programa Pegasus. Esa es la verdad. La Procuradora fue enfática en que aunque la investigación siga en curso, no existen evidencias que respalden las sospechas de que el gobierno del expresidente Iván Duque hubiese adquirido el sistema de vigilancia para espiar a ciudadanos o figuras públicas. ¿Qué puedo decir yo ante eso? Simplemente que yo soy una persona que llevo 40 años en el sector público, más de 30 en la rama judicial de Ministra de Justicia y de Procuradora y mis calidades y mis condiciones me hacen siempre hablar sobre soportes jurídicos suficientes. La experiencia que tengo en la vida de estos 40 años me dan el respaldo de ser una persona seria y prudente en mis afirmaciones y hay que reafirmarlo, hay que reafirmarlo porque así es hasta el día de hoy. Todavía no hemos encontrado rastros de compra oficial del software o el programa Pegasus. Esa es la verdad. Seguimos investigando, lógicamente. No, no puedo decirles eso y no quiero meterme en qué lo hizo ir hacia ese camino o decir esas frases. Simplemente reiterar, a mí me conocen. Yo vengo de ser Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, vengo de ser Ministra de Justicia y ahora Procuradora General de la Nación. Una mujer con 40 años de experiencia en la vida pública y que siempre ha sido estricta en sus opiniones y en sus manifestaciones, apegada a la ley y a la norma jurídica, no tiene más nada que decir. Sigo manifestando, estamos investigando y hasta hoy no hemos encontrado rastros de compra oficial del programa software Pegasus. Esa es la verdad. La respuesta de Cabello surgió luego de que el presidente Gustavo Petro la calificara como mentirosa, tras unas declaraciones iniciales en las que descaptaban la existencia de pruebas sobre la compra de Pegasus en el país. Petro, mediante sus redes sociales, expresó duras horas en la transparencia en la Procuraduría, sugiriendo que la investigación no había sido imparcial y que los resultados divulgados por Cabello eran erróneos. Frente a la controversia y los señalamientos de Petro, Cabello respondió enfatizando en su larga trayectoria y reputación en el sector público. ¿Qué puedo decir yo ante eso? Comenzó, recalcando, que cuenta con varios años en el sector público, lo que le otorga en sus palabras el respaldo de ser una persona seria y pruenta en mis afirmaciones. La Procuradora también aludió a que su experiencia como expresidenta en la Corte Suprema de Justicia es garantía suficiente de su compromiso con la verdad y el cumplimiento de las normas jurídicas. Yo vengo a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Vengo de ser ministra de Justicia y ahora Procuradora General de la Nación. Soy una persona que llevo 40 años en el sector público, más de 30 en la rama judicial y mis calidades y condiciones me hacen siempre hablar sobre soportes jurídicos. La experiencia que llevo en la vida me da el respaldo de ser una persona seria y prudente en mis afirmaciones.